Solís dijo que en este operativo actuaron varios equipos, donde se procedió a solicitar además los documentos que avalen que dichas familias notificadas son propietarias de los terrenos que ocupan. En esta oficina participamos en el operativo donde estuvo el CEMPA, estuvo la parte jurídica del ministerio, estuvo también la procuraduría para la defensa del medio ambiente y se han notificado las personas. Lo que buscamos ahora es, y se le explicó a la persona cada notificación, que ellos justificaran su derecho de propiedad de su terreno. Muchos ya han iniciado a traerlo aquí a esta oficina con la finalidad de ver cómo ellos obtuvieron ese terreno. Y ya luego se tomará una medida que no depende solamente de aquí, de la oficina. Nosotros recibimos orden porque ese operativo fue coordinado desde Santo Domingo. Pero ellos ya están trayendo sus justificaciones, nosotros las vamos a revisar, analizar, y se le enviamos a Santo Domingo para que ellos decidan. Recuérdate que se le está haciendo para que ellos justifiquen su derecho de propiedad. ¿Cómo obtuvieron ese terreno? ¿Por qué construyeron ahí? En el área protegida, en el área núcleo, como nosotros llamamos. Y se van a tomar medidas porque hay que frenar esa parte. Tú sabes que a nivel nacional, mucha gente cree que lo del Estado puede entrar todo el mundo. Y lo del Estado es de todo y no podemos cogerlo ninguno. Indicó Solis que han continuado realizando levantamientos e investigaciones con el equipo técnico de esa Dirección de Medio Ambiente y del Área Protegida de las Dunas. Se recuerda que el proyecto de ley que eleva las dunas de las calderas a Parque Nacional, introducido por el senador Properavia, Mercedes Franjul, busca garantizar la optimización de la conservación y preservación de este patrimonio natural de la República Dominicana. El proyecto de ley señala que el monumento es considerado uno de los espacios naturales más hermosos de la isla, el cual es elegido como un destino para el ecoturismo y la investigación científica, debido a su variada biodiversidad en flora y fauna.